¿Qué es lo que ha pasado hoy a León de Guadalupe para salir campeón? ¿Te sentiste solo quizás? No, no me sentí solo, no jugaba muchos partidos así con León, Vázquez, ese es un partido. Es un partido, creo que allá hay un jugador que se hace un poco más la cosa, pero no se diga así. San Martín es un gran rival y creo que no la fue justamente.